El líder del grupo intocable presume que ya se puso la vacuna del coronavirus. ¿A poco? Ricardo Muñoz quiso compartir con todos sus seguidores de Twitter que había sido uno de los primeros en recibir la dosis más buscada, pero el cantante también habló sobre cómo se sintió con el pinchazo, porque parece que provoca leves efectos secundarios. No duele la vacuna, solo duré dos días con el brazo adolorido y un chico de sed. Voy a la segunda dosis el 9. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.